y ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Saludo apostadores de Samán de la Suerte. Bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 67-34 para este martes 11 de enero. Supervisa nuestro sorteo, delegadas de Ala Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras. Apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores, atentos, el número es 4-9-8-9 Verifiquemos 4-9-8-9 Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad juegas a Samán de la Suerte. Felicitaciones.